Voy a pedir a Marcelo Ebrard que comience, que inicie con nuestra postura. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Haría yo una primera reflexión muy breve. Como ustedes saben, en cuanto se supo de los acontecimientos trágicos del caso denominado la familia LeBarón, aunque son varias familias, pero así se le conoce, ordenó el señor presidente de la República a varios secretarios, entre ellos a su servidor, que hiciéramos acto de presencia allá en el lugar de los hechos. Y ahí transmití yo el mensaje que me dio el presidente de manera textual diciendo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, encabeza la indignación de México, de la sociedad mexicana, respecto a estos trágicos hechos y a todo lo que ha venido sucediendo con desapariciones y homicidios en México. Y eso hace una gran diferencia, porque si el presidente es el que encabeza la indignación, entonces todos los instrumentos del Estado están al servicio de esclarecer lo ocurrido y de hacer justicia. De ahí para acá, de esa definición, al día de hoy hemos venido trabajando en una muy estrecha cooperación con los Estados Unidos, yo diría que en una ejemplar cooperación entre ambos países, en un caso en el que está involucrada una comunidad binacional y estamos obligados a dar los resultados que acabo de referir, que se haga justicia. Al día de hoy puedo informarles a ustedes que por parte de las instituciones de la República, la Fiscalía General de la República, que está coordinando las investigaciones, tiene avances significativos que dará a conocer cuando lo estime necesario, conveniente y fundamentado. Han venido trabajando intensamente, hay muchos avances, pero ya estará en la Fiscalía informarlo, dar el detalle. Esto por supuesto significa que tenemos la convicción y la seguridad de que lo que el señor presidente me dijo y transmití ese día, y ahora se los vuelvo a reiterar, se va a cumplir y va a haber justicia. Respecto a esa cooperación con los Estados Unidos, México ha venido señalando que por supuesto tenemos que hacer mayores y diferentes esfuerzos también respecto a lo que se hizo en los últimos años, porque si seguimos haciendo lo mismo nada más, pues vamos a tener lo mismo que nos ha conducido a la situación que tenemos. México ha planteado, entre muchas otras cosas, dos prioridades, que es el tema de los recursos, las finanzas de estas organizaciones que tienen, como ustedes saben, ganancias extraordinarias, que es muy importante y así lo ha determinado el Gabinete de Seguridad, que se le dé toda la prioridad necesaria. Y como consecuencia de esa decisión, pues nada más señalarles que la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha de manera muy señalada bloqueado, congelado e iniciado procesos contra 771 personas físicas, mil 57 morales, ha bloqueado montos por cinco mil 329 millones de pesos. En síntesis, en ese tema se ha hecho un esfuerzo sin precedentes por parte de México y queremos que Estados Unidos acompañe el mismo esfuerzo. El segundo gran rubro es el de armas, que como ustedes saben, ha sido motivo de que incluso se integre entre México y Estados Unidos un grupo de alto nivel para trabajar ese tema junto con el de finanzas que acabo de describir y otros. Y en el de armas se considera que podría ser la principal contribución de los Estados Unidos para la lucha que ha emprendido el gobierno de la República en contra de estas organizaciones y sus asociados, organizaciones criminales. El objetivo prioritario es reducir su capacidad de fuego lo más pronto que podamos. Y Estados Unidos ha contestado satisfactoriamente, de manera que hemos sostenido hasta esta fecha muy diversas reuniones con acuerdos que están en curso. Entonces, para concluir esta exposición inicial, les diría que estamos en una cooperación estrecha, que estamos avanzando en armas, finanzas y otros temas que México ha planteado, que tienen que recibir la misma atención, el mismo esfuerzo que otras acciones, porque si no tenemos acción en finanzas y en armas es muy difícil poder ganar la contienda y hacer cumplir la ley en los dos países. Respecto a la… me preguntaban sobre la posibilidad de la designación de estas organizaciones como si fuesen terroristas. Lo que me instruyó el presidente de la República es que en el mismo ánimo y espacio de cooperación con los Estados Unidos se estableciera yo contacto con el Departamento de Estado, cosa que hice, a pesar de que estos días son un poco difíciles, porque en Estados Unidos es Día de Gracias, y el Día de Gracias en los Estados Unidos es una celebración equivalente a la Semana Santa Mexicana, vamos a decir. A pesar de ello, ha habido comunicación y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República en los Estados Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría, daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva, y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante. ¿Para hacer qué? Pues para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos, porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no va a servir. Estamos obligados a darle resultados a nuestras sociedades y para eso hay que cooperar. ¿Por qué razón? Bueno, porque el consumo está aumentando en Estados Unidos, desgraciadamente, porque de Estados Unidos vienen a México 60, 70 por ciento de las armas, porque por nuestro territorio hay tráfico de diferentes tipos de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, es un tema binacional, que es donde empecé esta intervención. No se puede resolver sólo un país, tenemos que trabajar los dos juntos. Entonces, a mayor cooperación mejores resultados. Y lo que queremos en la semana entrante es garantizar que eso ocurra. Y esta es la posición del gobierno de México y queríamos transmitírselas por instrucciones del presidente de la República. Gracias. Gracias. Gracias.